Cielo Sur, Salón de Eventos, Cielo Sur para Egresos 2012, Cielo Sur, consulta por promociones al 0358-154-021-828 Dorita, Dorita, apurate con el cartel que esto ahora siempre pasa María Ya casi está listo Hay una farmacia, Farmacia Gracie, la farmacia de todos Alma Modas, ropa y accesorios para la mujer, exclusividad Gel Jeans con efecto modelador Alma Modas, Constitución 515 Licenciado Jorge Matías Mercó, kinesiólogo y fisioterapeuta, doctor en ciencias de la salud, osteópata Licenciado Jorge Matías Mercó, Alberti 638, teléfono 155-607-202 Clínica Veterinaria y Peluquería Canina, El Señor de la Casa Clínica General, Internación, Cirugía General y Traumatología Nunca te vas a arrepentir de darle tanto amor a tu mascota El Señor de la Casa, Hipólito Yrigoyen 1482 Candesoya, diseños de alta moda 15 años, novias, madrinas, egresos Cabrera 431, Face, diseño Candesoya Teléfono 154-225-259 Envíos a domicilio de viandas personalizadas, saludables, sabrosas, atractivas Menú casero Equilibrio Reserva de turnos Al 0351-155-389-543 Vitaestética Higiene facial, hidratación, modelado corporal anticelulítico Masajes de relax, belleza de mano y pies Depilación, plataforma vibratoria Vitaestética Centro de Estética 25 de mayo 227 Consultas 470-29-67 Para que la montaña de ropa no vaya en aumento Delivery de planchados La solución perfecta para que tu vida sea más práctica y segura Retiramos las prendas y en 48 horas las entregamos Delivery de planchado 0358-155-617-902 Era, selección de servicio doméstico tablada 314 Face, era consultora Teléfono 4653-499 Tratamiento reductor Biolipoescultura con masajes Rejuvenecimiento facial y corporal Drenaje linfático manual para embarazadas Sumar Estética Marta Susana Quiroga, cosmetóloga Ituzangó 728-728-0358-156-001-833 3 3 3 3 3 3 4 4 5 Lala